Hola, un gusto, pues aquí seguimos, muy contentos con esta serie de videos, gracias por todos los comentarios y seguiremos hablando sobre las fisiopatías causadas por la falta o exceso o desequilibrio de la nutrición mineral. Y ahora vamos a hablar sobre el azufre y ya sé que quizá parezca un poco tedioso y no te asustes, no vamos a hablar de los ciento y picos elementos de la tabla periódica, porque como recordarás dijimos que son 16 elementos que nutren o que le sirven a nuestra planta y si descontamos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pues nos quedan menos. Y también recuerdo que en algún punto tocamos algunos otros elementos como el cromo, el cadmio o el mercurio, que efectivamente son tóxicos para nuestras plantas y también para nosotros. De estos podemos hacer una extensa lista, pero ese es otro tema. Ojalá tengamos oportunidad de hablar de ello, ¿no? De los mecanismos que tienen las plantas para transformarlos y limpiar el suelo, de cómo los quelan, cómo les ponen anillos de carbono y los convierten en moléculas menos nocivas. Pero insisto, ese es otro tema, ¿no? Digo esto porque efectivamente no vais a creer que de repente nos vamos a aventar los ciento y pico elementos y que estos videos van a ser eternos. No, creo que pues en poco estaremos terminándolos y siguiendo ahora, ahora sí con nuestro tema, pues vamos a hablar sobre el azufre. De hecho, ya hablamos de los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Lo recuerdan? Esto es por la cantidad de este tipo de elementos que consumen las plantas. Y justo el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos de los cuales la planta consume más. Y ahora empezaremos con los micronutrientes. De ellos el azufre, pues es uno de los primeros. Y claro, como todos, pues de vital importancia. Muchos autores consideran al azufre ya como el cuarto macronutriente. Pero pues esto es cuestión de qué tipo de planta, qué tipo de variedad, cuánto consumen, en fin. Finalmente vamos a ver qué hace nuestra planta o qué gestos hace nuestra planta o cómo nos indica nuestra planta que tiene una falta o un exceso de azufre. Si bien el nitrógeno, el fósforo y el potasio participan en diversas funciones metabólicas, su principal función es estructural. Es decir, se enfocan más a la construcción de los diversos tejidos de nuestra planta. Hojas, tallos, raíces, frutos. En cambio, los micronutrientes, incluido el azufre, su función es más en la síntesis de enzimas, aminoácidos, hormonas. Es decir, el azufre juega un papel importantísimo, decíamos, en la formación de estas enzimas, aminoácidos y hormonas que van a hacer que nuestra planta funcione correctamente. Por ejemplo, la metionina, la cisteína, tienen papeles fundamentales como precursores de etileno. Ya hablamos lo que hace el etileno. Y también el azufre incide directamente en el metabolismo de la glucosa. Es decir, en esta transformación de carbohidratos complejos a carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos, decíamos, son como las fibras, fibras coloides como la pectina. Y los carbohidratos simples son como la glucosa o como la fructosa o la sacarosa, ¿no? Estos carbohidratos que efectivamente nos dan la sensación de dulzor o lo que le proveen el dulzor a nuestras fresas. También el azufre va a incidir en el proceso germinativo del polen. Y los metabolitos secundarios del azufre ayudan a combatir el estrés oxidativo y están muy involucrados en los mecanismos de defensa de nuestras plantas. Y tienen algunas otras más funciones, pero bueno, aquí dejémoslo, ¿no? Digamos que el azufre es como este elemento de transición que si bien tiene sus que veres con la estructura, tiene más sus que veres con la funcionalidad de nuestra planta. Una deficiencia leve de azufre, que este azufre está directamente relacionado con el metabolismo del nitrógeno, pues esta falta leve puede también mostrarnos síntomas como si fuera una deficiencia de nitrógeno. Es decir, un retraso en el crecimiento, hojas débiles, cambios leves en el color. Realmente los síntomas de una deficiencia de azufre, aunque son muy parecidos a los de una deficiencia de nitrógeno, realmente se diferencian de estas o se caracterizan porque la palidez de las hojas también va a implicar a las hojas jóvenes. Recuerdan, cuando dijimos que hay una falta de nitrógeno, pues se va sobre las hojas viejas. En cambio, una falta de azufre, este cambio de color, pues también va a afectar a las hojas jóvenes. Y justo esta palidez por falta de azufre va a iniciar en las hojas jóvenes. O sea que primero el cambio de color no lo vamos a ver en las hojas viejas, sino en las hojas jóvenes. En un déficit moderado de azufre se observa un mayor deterioro en las hojas jóvenes que en las maduras. Y evidentemente, como está relacionado con las funciones autoinmunes de la planta, pues efectivamente nuestra planta va a ser más sensible al ataque de microorganismos o patógenos circundantes. Y como mencionamos al principio que este azufre está implicado en la transformación de la glucosa y de los carbohidratos, pues vamos a tener frutos pequeños, insípidos y poco aromáticos. Y bueno, por el otro lado, pues analizando un poco los excesos, un exceso leve de azufre tornará de un verde más intenso a nuestras plantas. Obviamente, pues aquí también tenemos que conocer cuál es el verde normal de la variedad de nuestra fresa, ¿no? Cuando adquiramos, cuando nos hagamos de nuestro material vegetativo, pues obviamente se lo tendremos que preguntar a nuestro proveedor de plántula, ¿no? Tendrá que darnos una muestra, a lo mejor, de una planta que esté en su apogeo. Porque definitivamente, eso sí no creo que podamos pedirle a nuestro proveedor el número de pantone. Pero decíamos, esto de las plantas testigo, realmente son los que nos proveen de mucha información, porque podemos comparar, ¿no? Es una buena práctica. Así que insisto, ya lo dijimos en algún punto, pero insisto, si tienen la posibilidad de tener algunas plantas testigo, van a encontrar muchas diferencias. Pongan varias plantas, háganles diferentes cosas, pónganles diferentes nutriciones, pónganles excesos de algunas otras cosas. Entonces, es así como vamos aprendiendo realmente a descifrar este lenguaje extraño que ellas tienen, ¿no? Todos estos síntomas donde realmente nos expresan qué les está pasando. Bueno, esto de manera empírica, porque evidentemente ya la investigación nos permite tener otros aparatos de medición, otras cosas con las que podemos aproximarnos más, ¿no? Pues un espectrógrafo, yo realmente nada más conozco uno, el de la universidad. Entonces veo difícil de otra manera hacerme de uno. Así que como simple mortal he encontrado que la mejor manera de comprenderlas y ver cómo se expresan es a través de esto de las plantas testigo, ¿no? En fin, disculpa siempre por estos comentarios, a lo mejor fuera de lugar. Pero pues regresando a nuestro tema, un exceso modelado de azufre, pues nuestra planta lo va a expresar con un borde quemado. Aquí, a diferencia del déficit de nitrógeno, pues nuestra planta, nuestra hoja, está completamente verde. No hay indicios de amarillamiento, sin embargo, los bordes presentan daños necróticos. En cambio, si es una falta de nitrógeno, pues sí, nuestra planta va a presentar estos mismos bordes, pero nuestra hoja va a presentar amarillamientos. Y un exceso grave de azufre, pues directamente va a quemar a nuestras hojas. Y aquí hay que considerar que es común utilizar productos que contienen azufre para control sanitario. Estos productos de azufre son, por ejemplo, muy buenos para el control de la araña roja y de enfermedades fungosas, como el cloruro de cobre más azufre elemental o el puro azufre elemental, que hay aspersiones que se hacen con azufre. Y aún cuando sean foliares y no se contemplen como parte de la nutrición, sino como una medida de control para hongos, finalmente sí van a incidir en las funciones de nuestra planta. Porque nuestra planta, pues a través de los estomas va a absorber parte de este azufre. Y claro que va a desequilibrar nuestra solución nutritiva. Entonces, si vamos a utilizar estos productos o vamos a utilizar azufre en este tipo de controles, sí es necesario que contemplemos parte de ellos dentro de nuestra nutrición mineral. Y finalmente, sí van a incidir en las funciones de nuestra planta. Y pueden presentarse síntomas como el de la deficiencia de calcio. Es decir, un exceso de azufre nos puede presentar un síntoma como si fuera una deficiencia de calcio. Esto además del consabido daño por exceso de sales, ¿no? Que ya vimos que cualquier exceso de sales, ¿a dónde nos lleva? Pues a lo que es la presión osmótica, ¿no? Y bueno, con esto esperamos que haya quedado claro las fisiopatías sobre las deficiencias o excesos de azufre. Y claro, ya sabes, si tienes alguna duda siempre vas a poder aquí contar con nosotros. Para esto, pues con gusto aquí estamos. Así que nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre el hierro o fierro. ¡Gracias!